Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento del juego de la Casa de los Famosos por 200 dólares. Yo tengo todos estos maletines. Yo tengo 12 maletines. En estos maletines están las llaves de la Casa de los Famosos. Pero en dos de ellos hay una X. Tengo tres parejas. El que me diga el número del maletín y le salga la X, está eliminado y sigo con los otros. El último que quede se lleva 200 dólares gracias a la Casa de los Famosos, que ya me invito, estrena en Telemundo. Quiero ver a Laura Bozzo peleando allá. Laura Bozzo, eso tiene que... ¿Ah? ¿Tú te imaginas Niurka ahí en un timidirete con Laura? Anda. Y Osvaldo Río va a estar ahí. Va un montón de gente. Eso tiene que verlo ya me invito. Pero ahora las tres parejas tienen que encontrar las llaves. El que encuentra la X está eliminado. Me indale al micrófono. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenida a Puerto Rico, Ana. ¿Con quién anda? ¿Con Alicia? ¿Con Alicia? Con Alicia, mi vecina. Ah, detrás de la vecina para acá. Muy bien. ¿De dónde son? De Ocean Park Tower. San Juan. De San Juan. Perfecto. Muy bien. Bienvenida. Por aquí tengo a Stephanie. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. ¿Y andas con Orlando? ¿Qué son? Él es mi novio. Él es el novio. ¿Ahí cuánto tiempo llevan de noviazgo? Te vas a reír. Un mes. ¿Un mes? Y ya lo trajo por acá. Ya lo presentaste aquí al mundo. Olvídate. Ahora lo sabes todo el mundo. Ya un mes. Bueno, yo creo que si lo presentaste aquí en Telemundo es que eso va en serio por ahí. Va para serio. Va para largo. Si Dios quiere, ¿verdad? Se supone. ¿Verdad? Ok. Janet. Ahí al micrófono. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿De dónde viene? ¿Qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan y con quién anda? Con la nieta Emily. Emily. Sí. Muy bien. Bueno, tres parejas. Voy a comenzar con mi Italia y Alicia. Hay 12 maletines. Tiene que encontrar la llave de los famosos. Los logos de la llave de los famosos. Va a haber un logo. Y ahora, el que encuentre la X está eliminado y sigo con los demás. 200 dólares en juego. Mi Italia. Número. El 2. El 2. Ahí está el logo. Vamos a ver. El logo. Míralo ahí. El logo. Es el logo. La casa. Eso es una X. Ay, Ale. Ay, Ale. Los eliminaste de la primera. De la primera los eliminaste. No va para la casa. Los famosos. Mira. Está la X ahí en el medio. Míralo ahí. No, eso era practicando. No, era practicando. Míralo aquí. Que la miré de acá. La miré de acá. Está un poquito. Pero está eliminada. Mi Italia, Alicia. Pasen por ahí, mi amor. Salió la X rápido. Bueno. No se sepa acá, Orlando. Stephanie. Uno de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Ahora es que, ahora es que. Ok. Stephanie. Orlando. Número. El 10. El 10. Míralo ahí. Tres. Cuidado con la X. Dos. Cuidado. Uno. Estamos vivos. Estamos vivos. Míralo ahí. Es el logo. Ahí está. Muy bien. Janet. Número. El uno. El uno. Aquí no está la X. Se supone. Estamos vivos. Está el logo de la casa de los famosos. Muy bien. Vámonos. Stephanie. El cinco. Cinco. Está viva. Está viva. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, como se eliminó la primera pareja. De una. Sacaron la X rápido. Janet. Va usted, ¿verdad? Vámonos. El 12. El 12. El 12. El 12 con el Pepe. Ay. Ay, 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 ay. Está viva. El logo de la casa de los famosos. Muy bien. Stephanie Orlando. ¿Dónde se conocieron, Stephanie? Ale. Para saberla más, tú sabes. Hangueando. Hangueando. Ay, 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 ay. Huepa. Eso van para largo, olvídate. Sí. ¿Quién se acercó a quién, Stephanie? Nos presentaron. Un amigo, una amiga. Le dijeron, mira, ellos son. Mi comadre. La comadre. La prima, la prima. La prima, ahí está. La prima de él, la comadre mía. Tú dijiste, charlatales, dijiste, mira, presentame ahí a la comadre. Cuando la dije, donde pongo el ojo, pongo la bala. ¡Ey, arraigado! Huepa. Oye, oye. Stephanie. Revelaciones. Que no salga la X ahora. Ok. Stephanie. Orlando, ¿qué número? El 11. El 11. Ay, 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 la X. El 11 a la 1. Ay, 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 ay. El 11 a las 2. Que no salga la X. El 11. Estamos vivos. No hay X, no hay X. Emily, Janet. Número. Emily dice que el 9. El 9. Ay, Emily. Ay, Emily. Ay, 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 ay. X. Emily. Emily, Janet. Pasa por ahí, mi amor. Bendiciones. Pasa por ahí. Los ganadores de los 200 dólares. Los novios. Los nuevos novios. Stephanie Orlando. Felicidades. Gracias. Y mira quién está ahí. Dímelo, mago. Dímelo, mago. Ale, dímelo, 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 dímelo. Buenas noches, familia. Buenas noches, Puerto Rico. Llegó el momento de la magia, ¿ok? ¿Con qué vendrá el mago esta noche? Ale, dímelo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Anoche te quedó espectacular el show. Todo el mundo hablándome de eso. Mira, Ale, hoy vengo con cartas. Ayer hice vaso, bolitas. Hoy regreso con mis cartas, ¿ok? Quiero hacer algo para ti y para todo Puerto Rico. Lo voy a hacer lento. Me gusta hacer las cosas lentas, ¿ok? Para que todo el mundo lo pueda apreciar. Primero comienzo enseñando que todas las cartas son completamente diferentes. Sé que siempre lo explico, ¿verdad? Pero siempre es bueno recalcar que no es que todas son las mismas. Ale, tú vas a coger la carta que tú quieras. Claro. No dejes que yo la vea. Yo me voy a tapar para no ver las cámaras, ¿está bien? ¿La enseño en la cámara? La enseñas en la cámara. Yo tengo mis ojos cerrados, Ale. La que yo quiera. La que tú quieras. Pa, 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 pa. ¿Ok? La voy a enseñar. Sí, enséñala en cámara. Yo no voy a mirar. Me voy a tapar. Pa, 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 pa. Ale, escogiste una carta completamente al azar. Ya. Buscaste una, la sacaste. Que no se te olvide. Bien importante, ¿ok? Ya. Ok. Ale, quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Quiero que cierres tus ojos rápido, cuestión de uno o dos segundos. Y con tus ojos cerrados, pienses en tu carta. La tienes en tu mano. Pero yo necesito que esté muy latente en tu mente. Dale. Cierra tus ojos, piensa en ella. Listo. Ya. Ya. Ok. Alex, mira, más o menos. Vamos a tratar de cortar el paquete más o menos a la mitad. Aquí. Pon tu carta ahí. Ajá. Alex, no me digas tu carta en ningún momento. Tiro todas las cartas encima para que tu carta se pierda. Mezclamos. Alex, y ahora voy a sacar cuatro cartas. ¿Puedes contar conmigo? Una. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas. Alex, yo te voy a enseñar estas cuatro cartas muy despacio, muy despacio. Y todo el tiempo tú vas a estar viendo tu carta. Es como una ilusión. Como si te hubieran hipnotizado y la única carta que tú ves todo el tiempo es la tuya. Está bien, está bien. Está bien. Ahí voy. Muy latente. Alex, tú cerraste tu ojos y pensaste en tu carta. Sí. Eso hace que todo el tiempo tú veas tu carta. Yo no sé si te pasa que tú ves una luz, te le quedas mirando a la luz y después miras para otro lado y te quedas con ese brillo ahí. Exacto. Eso mismo acaba de pasar. Cerraste tu ojo y pensaste en tu carta. De las cuatro cartas, la primera es el siete de trébol. ¿Esa es tu carta? ¿Esa es tu carta? ¿Cierto? Eso es. Mira, esa primera carta la voy a dejar encima de la mesa para que no se repita. La segunda carta debe ser diferente. Por ejemplo, la segunda, mira. Siete de trébol. ¿Esa es tu carta? Sí. Ok, Alex, la voy a dejar encima de la mesa. La tercera debe ser completamente diferente porque ya la tuya ha salido dos veces. La tercera, mira. Siete de trébol. ¿Esa es tu carta? Sí. Mira qué increíble. Alex, la voy a dejar también encima de la mesa. Alex, la última. No, Alex. En la última despiertas y te das cuenta que estabas hipnotizado porque ninguna de las cuatro cartas, ninguna de las cuatro cartas era la tuya. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Alex. Gracias por lo de Puerto Rico. Un beso como siempre. Mago, ¿dete cómo seguimos? Fácil. Si tienes Facebook, tienes Instagram Mago MC. Mago MC. 939-284-7175. Si tienes una actividad, gracias. Perfecto. Yo voy a ir a pausa, pero vengo rápido hasta Puerto Rico. Quédate ahí que estamos en vivo. ¡Eso! Disfrútalo, disfrútalo. La Casa de los Famosos, ya mismito, a los siete.